uuuu Que video has de como estan tomos eh eh He hecho un video uu ¿Que PUDA HEEEEEEE UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡VALO UUUUUUUUUUUUUUUU! ¿Donde se mataron en tu casa? ¿Si? Si UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Aaah! ¡Ya te miré! ¡Ya te miré! ¡No, no, no! ¿Qué te pasa? ¡La virga! Debería dedicarme a cantar, ¿verdad Skrines? ¡Canto hermoso yo, wey! ¡Aaah! 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 ah ah ay wey 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 quien era ese wey perdon te lo juro que no mire tu p*** ya te salve wey que mamada wey que p*** mamada pero que significa wey fotos atentados para atender a culiacan no no falta uno falta uno donde esta por aqui se te metio wey se te metio eh por el c*** no 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 no